Quiero conocer la región donde vivo es un proyecto financiado por el gobierno departamental y ejecutado por la fundación helping youth que tiene como finalidad dar a conocer a los jóvenes de los diferentes grupos étnicos tanto raizales como residentes las costumbres del archipiélago y al mismo tiempo motivarlos hacia la práctica de la cultura a través de estrategias y actividades lúdicas para que sean más productivos y logren una mejor convivencia. En el marco de este proyecto se realizarán varias actividades como The New Way, Toponimia del Barrio a través del video, Taller de Manualidades, entre otros. Mañana el turno es para el sector de Buckers Hill desde las 8 de la mañana hasta las 12 y 30 del día y Rogue desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. Estas actividades continuarán hasta el próximo viernes 11 de diciembre en otros sectores de la isla.